Sexo y Juventud por Luis Palao. Narrado por José Andrés Bolívar Reina. Introducción. Decidí escribir este libro porque en mi corazón amo a la juventud. Tengo cuatro hijos varones y deseo para ellos toda la felicidad que sólo Dios puede dar. Veo tanta infelicidad en los hogares, en las familias y entre la juventud que creí imprescindible dar una palabra de advertencia y aliento al mismo tiempo. En estas páginas, joven lector, hallarás pautas que te ayudarán en el camino de la vida, del amor, del sexo y del matrimonio. ¿Cuántas veces por dejadez o descuido se deja de lado esta cuestión importantísima? Este pilar que puede engrandecer a la persona o degradarla. Sexo y Juventud es el complemento de otro libro que he escrito para los jóvenes solteros. Me refiero a ¿Con quién me casaré? Se lo recomiendo a la juventud ya que lo escribí para completar el concepto integral del control de los deseos y pasiones sexuales, por un lado, y por el otro, la vital elección del compañero de la vida. Dios hizo un precioso regalo a la juventud. Un regalo que durante toda la vida puede resultar en felicidad sin par. Veamos juntos entonces los distintos aspectos de la maravilla sexual según el maravilloso plan de Dios. Luis Palau. Capítulo 1. Un vistazo al mundo de hoy. La juventud hoy sabe demasiado sobre el sexo. Sabe más de lo que mi abuela pudo haber aprendido en toda su vida. Siempre recuerdo a una niña de 7 u 8 años cuya maestra dijo, escribe una historia sobre tu familia. La niña pensó, va a ser mejor que comience por el principio. De manera que fue a su mamá y le preguntó, mamá, ¿de dónde vine yo? La mamá se puso un poco incómoda. A las madres no les entusiasma demasiado hablar del sexo. Así que contestó a la niña, te trajo la cigüeña. La criatura entonces prosiguió con el interrogatorio, mami, si a mí me trajo la cigüeña, ¿quién te trajo a ti? La mamá se puso aún más nerviosa. Bueno, a mí también me trajo la cigüeña. La niña realmente confundida decidió ir a hablar con su abuela. Abuelita, ¿cómo viniste al mundo? La abuela tampoco pudo decirle la verdad y contestó, bueno, me trajo la cigüeña. La niñita entonces se sentó y escribió en su cuaderno, en tres generaciones en mi familia no ha habido un nacimiento normal. A veces los padres creen que sus hijos no saben nada sobre el sexo. Por lo general dicen, Susanita, la chica que vive en la esquina, ella sí es grandecita ya, pero mi Cristina, ay, la pobrecita es tan dulce y tan ingenua. Si supieran de qué habla Cristina con sus amigas. Si decido predicar sobre el tema sexo y juventud, hay padres que a menudo se molestan. ¿Qué le pasa a Palau? ¿Va a hablar del sexo en la iglesia? Mientras tanto, los hijos de esos mismos padres leen toda clase de libros baratos y los esconden bajo la cama. Y sin embargo, mamá y papá imaginan que todavía los chicos no saben nada. Sexo triste. Cuando una persona desconoce la Biblia, por lo general cree que el sexo produce infelicidad y tristeza. Yo lo llamo sexo triste. Todo el mundo parece saber acerca del aspecto físico del sexo, el aspecto en que se pone todo el énfasis. Sin embargo, ese conocimiento no es equilibrado porque no saben dar, sino sólo recibir. En 1944, una monja hizo un estudio sobre el tipo de lectura común entre los adolescentes. Hace algunos años, la misma monja realizó nuevas investigaciones. Descubrió que en 1944, los adolescentes eran chicos que estaban creciendo. Pero hoy, los adolescentes son adultos jóvenes. Ya no son niños. Es muy cierto, los jóvenes de la década de los 80 no son como los adolescentes de generaciones pasadas. El impacto de los medios masivos y del violento cambio en las actitudes morales dan como resultado adolescentes que crecen en forma apresurada y quieren satisfacer sus apetitos y deseos, pero por falta de madurez no los pueden controlar. Hace varios años, el gobierno de México expulsó a toda una compañía teatral extranjera, cancelando de esa manera una obra teatral inmoral titulada Her, donde todos los actores actuaban completamente desnudos, hombres y mujeres juntos. Lamentablemente, la actitud de ese gobierno no es modelo ni ejemplo para nadie hoy día. En la ciudad de Buenos Aires, la obra de teatro, la lección de anatomía, permaneció en cartel por largos años. Allí también hombres y mujeres se desnudaban, todos sobre el escenario, como si fuese lo más natural del mundo. Lo que me asombra es que pseudo eruditos y entendidos alababan esta obra teatral, ensalzando la transparencia de todos los actores y la lección moral. Vivimos en una cultura obsesionada con el sexo. El sexo se ha convertido en un dios. Por supuesto que el interés existió desde Adán y Eva. Es innegable, pero ese interés mundial hoy se está explotando para mal de la sociedad. Las compañías publicitarias aprovechan este interés para atraer a la gente con sus productos. Hoy se usa el sexo para vender automóviles, para vender bebidas con y sin alcohol, ropas, trajes de baño, perfumes exóticos y hasta para vender un tubo de crema dental. Como consecuencia, tenemos una idea equivocada y torcida del significado y valor del sexo, como así también de los efectos que puede tener en nuestra vida. Hoy es fácil tener acceso a revistas o libros sucios y baratos. La literatura corrupta está al alcance de la mano. Muchas publicaciones femeninas están llenas de material provocativo y sugerente. Lo mismo sucede con los programas de televisión. Hasta las revistas informativas están inundadas de corrupción. A través de los años y cada vez con más frecuencia, tenemos entrevistas con hombres y mujeres, muchachos y chicas con tremendos problemas en su vida personal, terribles problemas relacionados con el sexo, problemas causados por desconocimiento del cristianismo en el área sexual. El sexo es una fuerza tremenda. Se ha usado para levantar y destruir naciones, para construir preciosos hogares y también para destruir centenares y millares de vidas. Según el uso que se le dé a esta estupenda energía sexual. A pesar del elevado nivel cultural que hemos alcanzado en el siglo XX, la nuestra es una generación decadente. Hay varios aspectos en que esto se evidencia. Juguete del hombre. Vemos decadencia en el concepto que el hombre tiene de la mujer. Con la mayor desvergüenza se dice abiertamente en revistas, periódicos y filmes y canciones que la mujer es un juguete del hombre. Algunos alegan que en la antigüedad, cuando se hablaba del honor de la mujer, era todo hipocresía. Dicen que a escondidas se practicaban muchos pecados similares a los de nuestros días, pero ese argumento es superficial. El que antes pecaba, admitía que estaba pecando. El que peca hoy, trata de convencer a todos de que lo que hace es totalmente normal. Se afirma que la inmoralidad es sana y razonable, y se pide que la aceptemos como natural y lógica. Sin embargo, en la Biblia leemos la exhortación de San Pablo que el hombre cristiano trate a las jóvenes como a hermanas con absoluta pureza. Primera de Timoteo 5.2. Endurecimiento. Vemos la decadencia en la pérdida de la virtud y el endurecimiento de la sensibilidad de los jóvenes. En algunos países del mundo occidental, se enseña abierta y oficialmente todo lo que hay que saber sobre la faceta física del sexo. Para innumerables jóvenes, ya nada es misterioso. Nada se mantiene en suspenso para lo que pudiera ser el día más emocionante de su vida, el día de la boda. Como resultado, en lugar de tener una conciencia recta, millares la tienen cauterizada. El apóstol Pablo dijo a su joven amigo Timoteo, manteniendo la fe y la buena conciencia. Primera de Timoteo 1.19. El cinismo ha suplantado a la candidez. El temor de Dios ha desaparecido de millones de familias a pesar de la sentencia salomónica, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Proverbios 1.7. La iglesia es en gran parte responsable de esta situación, pues no ha enseñado la verdad total acerca del sexo, según la Biblia. Los sermones y conferencias juveniles se dedican casi con exclusividad a tronar en la periferia negativa del tema. Se oye poca enseñanza positiva sobre lo maravilloso de las relaciones interpersonales bien practicadas. Por otra parte, el mundo moderno, pagano, aunque brillante, se ha adelantado en la iniciativa con sus prédicas libertinas y sus burlas de las bases morales y espirituales de la Biblia. La palabra de Dios. La sociedad de hoy sonríe tolerante a nuestras convicciones cristianas, haciendo caso omiso de lo que ellos llaman nuestras excentricidades. Los cristianos somos responsables ante nuestra generación y en especial ante los jóvenes. Ese es un hecho ineludible. Es indispensable que seamos nosotros quienes llevemos la iniciativa en esta cuestión crucial. Como consecuencia del endurecimiento, cada vez vemos más corrupción por todas partes. En todos los países de América Latina, un alto porcentaje de la población proviene de uniones ilegítimas. Hace unos años, uno de los integrantes de nuestro equipo caminaba por las calles de Bogotá, Colombia, cuando vio a cinco o seis muchachitos que arrastraban una gran caja de cartón. Como los chicos no parecían tener más de siete u ocho años, mi amigo se detuvo y les preguntó qué tienen en esa caja. Los niños entonces hicieron a un lado unos trapos viejos, algunos periódicos sucios, y allí, en el medio de la caja, había una criatura de dos semanas de vida. Mi amigo les preguntó, ¿dónde encontraron a este bebé? Los niños contestaron, en un tacho de basura, a pocas cuadras de aquí. ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está el padre? Los chicos replicaron, no sabemos, nosotros lo encontramos y ahora estamos buscando algo de comida para darle. En toda América Latina, millares y millares tienen tremendos y trágicos problemas. Las estadísticas del gobierno colombiano señalan que medio millón de niños y niñas vagan por las calles de Colombia y duermen en las plazas y en la calle. Medio millón de chicos no saben quiénes son sus padres y no tienen a nadie que cuida de ellos. Lo he visto con mis propios ojos, porque con mi esposa Patricia vivimos allí durante tres años. Estos jovencitos viven solos, fueron traídos al mundo fuera de los lazos matrimoniales, por lo general por adolescentes. Fueron abandonados y luego se convirtieron en víctimas de pervertidos y degenerados, los únicos que les prestaron atención. Hace no mucho tiempo en un país europeo se publicó un libro que, entre otras cosas, enseñaba a los niños cómo masturbarse. Cuando con nuestro equipo tuvimos una cruzada evangelística en San José de Costa Rica, descubrimos que literalmente hay millares de niñas prostitutas. El gobierno lo sabe, pero parece no hacer nada. Recuerdo en las noches, al caminar desde el canal de televisión, de regreso al hotel, niñas de quienes muchos hubieran podido decir, es como mi hija, una criatura, se acercaban a nosotros y nos hacían ofrecimientos como cualquier mujer de la calle. Este es el programa de nuestro mundo, porque la influencia de la Biblia es mínima. Cuando seguimos las enseñanzas bíblicas, estamos protegidos y nuestras niñas, nuestras esposas, nuestros hijos estarán protegidos. La Biblia es la mejor guía en cuanto a los asuntos sexuales. Pornografía Decimos que la nuestra es una generación decadente por la pornografía tan descarada que se promueve a través de los medios de comunicación masivos. Un domingo por la mañana, al dirigirme con mi familia a la iglesia, pasamos frente al puesto de periódicos y revistas en una gran ciudad. Era temprano, pero a pesar de ello, un joven estaba comprando una revista cuya cubierta ostentaba la fotografía de una mujer completamente despojada de ropas. El precio de aquella publicación era ridículamente bajo. Me pregunté, ¿qué clase de pensamientos estarán pululando en la mente de este joven? Su primera decisión al levantarse un domingo por la mañana es comprar lujurioso material pornográfico. ¿Qué imágenes inundarán su mente al leer tales publicaciones y contemplar fotografías cuyo único propósito es provocar el deseo sexual? Indudablemente, al acostarse esta noche, la mente de ese joven será un montón de basura inmoral. Las películas, el teatro, las revistas, las canciones, todo parece formar parte de una malvada conspiración de Satanás, el ladrón de la virtud humana. Se publica material sugestivo y pornográfico que luego se pone al alcance de todas las edades y posibilidades económicas. Otro peldaño descendente lo constituye la pornografía infantil, ideada por mentes torcidas y llenas de lujuria, llenas del veneno del pecado, totalmente corrompidas. Lo paradójico es que ocurre en una civilización que se jacta de avances y adelantos como jamás los hubo antes en la historia. Adulterio. La atroz deslealtad en los matrimonios es también una señal de la decadencia de nuestra generación. Todas las clases sociales están contaminadas por el pecado de adulterio. He conversado con centenares de hombres casados que me han confesado su proceder vergonzoso. La infidelidad entre marido y mujer en este siglo XX es tanto más repugnante por cuanto somos una generación que se considera la más culta en la historia de la humanidad. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Corazones partidos? ¿Promesas quebrantadas? ¿Conciencias manchadas? ¿Hijos avergonzados y desorientados? ¿Con pocas o ninguna esperanza de un futuro pleno y feliz? ¿Qué pasa con sus sueños de calor y amor paternales? ¿Con sus ideales de seguridad en el hogar? Se hacen pedazos. Millares entonces se endurecen a temprana edad y se tornan incrédulos. En la década de los 60 fueron los hippies, más recientes los punk, y no sabemos qué otros grupos surgirán como resultado de familias desechas. Drogas. La popularidad del uso de drogas en círculos estudiantiles, hoy día hasta en las escuelas primarias, demuestra a las claras la decadencia moral de nuestra era. Hay una creciente aceptación de vicios que causan toda clase de trastornos físicos, psicológicos y miseria social. ¿Por qué no dedicamos más tiempo a combatir estos males destructivos? ¿Cómo justificar nuestra inactividad ante lo que debería alarmarnos? Si el remedio para esta corrupción es Jesucristo y sus buenas noticias, ¿cómo explicaremos ante el Señor nuestra apatía? Millones en el mundo entero están corriendo de la religión al psicólogo y de este al psiquiatra. ¿No es hora de que los cristianos verdaderos hagamos una proclamación clara y elocuente del poder de Aquel que nos libertó de estas mismas cadenas? ¿No debemos acaso dar testimonio a nuestros amigos, familiares y vecinos? ¿No debemos hacerles saber que hay alguien que nos amó y nos libertó de nuestros pecados con su sangre? ¿Y que este Jesucristo puede hacer lo mismo con ellos? Perversión. La aceptación que públicamente buscan los homosexuales es otra confirmación de que la nuestra es una generación en decadencia. La palabra de Dios dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a las criaturas en lugar de al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus deseos lascivos, los unos hacia los otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien el reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas impropias. Romanos 1.25-28. La historia demuestra que los grandes imperios como el egipcio, el babilónico, el griego y el romano se desmoronaron, entre otras cosas, por su depravación moral. La decadencia espiritual de una nación se descubre por su actitud liviana y superficial hacia las prácticas malsanas e inmorales. Prácticas que permiten, en forma abierta y sin escrúpulos. La descuidada tolerancia de la sociedad moderna en cuanto a perversión moral es alarmante. En la Biblia leemos lo siguiente. A pesar de conocer el veredicto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 1.32. Muchos inconversos que caen en pecado son como ciegos que caen en pozos, tropiezan y caen, y ni siquiera saben qué les ocurrió. En la palabra de Dios hallamos que los pecadores son como los ciegos, que no saben con qué tropiezan. Proverbios 4.19. Todo comienza en la mente. Todo pecado comienza en la mente. Los pensamientos provocan las acciones y éstas debilitan la voluntad. La voluntad responde a las insinuaciones de los pensamientos y las emociones. De esta manera, la mente se oscurece y la persona comienza a arrastrarse a una vida inmoral. El intelecto se ha desarrollado, pero el arca moral ha quedado paralizada. Esto es calamitoso. Dios advierte lo siguiente, por encima de todo, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4.23. La educación de una mente sana comienza recibiendo a Cristo en el corazón, y se desarrolla con la lectura de la palabra de Dios. La sensibilidad moral e intelectual ha de cultivarse mediante las sagradas escrituras y un diario caminar con Dios. Las profecías nos ponían en sobreaviso. Una cosa sabemos con certeza. La disolución actual no toma a Dios por sorpresa. Hace dos mil años, San Pablo advertía a su joven amigo Timoteo lo siguiente. Y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, panagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más bien que de Dios. Segunda de Timoteo 3.1 al 4. Sexo y Biblia. Algunos dicen, oh, la Biblia no tiene nada que decir sobre el sexo. Pero al leer la Biblia hallarás más historias sobre este tema que prácticamente sobre cualquier otro. Y sin embargo, muchos se incomodan cuando un predicador habla sobre el tema sexual. La Biblia abunde en información sana y seria, e incluye enseñanzas precisas. Desde su primera página hasta la última, el tema del sexo, el amor y el matrimonio se trata bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Al cristiano le interesa apasionadamente conocer la opinión de Dios sobre estos temas y desea saber cuáles son las directrices bíblicas para su vida y cuáles los inspirados consejos que le librarán del fracaso. El cristiano verdadero sabe que la ruta trazada por Dios le conduce a la felicidad y a la satisfacción interior. El cristiano dice, Dios es mi padre, me ama y me conoce en cada una de mis dimensiones. Dios busca mi bien. ¿Qué dejó grabado en las páginas de la Sagrada Escritura para mí? En contraste con todo lo contaminado y erróneo que la juventud puede oír y leer sobre el sexo en la calle, las lecciones bíblicas están marcadas por claridad y pureza. Si quieres un pasaje sobre la hermosura del amor y la pureza del matrimonio, lee en la Biblia el libro de cantar de los cantares. Si quieres conocer la advertencia más poderosa que yo jamás haya leído contra la inmoralidad sexual, busque el capítulo 7 de los proverbios. Si deseas instrucciones con respecto al orden de una familia feliz ideal, maravillosamente cristiana, lee el capítulo 5 del libro a los Efesios. Si anhelas saber cuál es el destino de quienes se mofan de la vida pura que agrada a Dios, lee con detenimiento el capítulo 6 de primera de Corintios. Si deseas ver un ejemplo de cómo Dios bendice a un joven que se mantiene puro a pesar de terribles tentaciones sexuales, lee la vida de José en el libro de Génesis, capítulo 39. Si quieres contemplar el castigo de una nación a causa de su depravación, lee la historia de Sodoma y Gomorra en el capítulo 19 del Génesis. Si buscas ayuda. Muchos son los que me escriben preguntando, ¿dónde puedo instruirme acerca del sexo? ¿Dónde puedo obtener clara enseñanza y orientación? En primer lugar, como hemos dicho, lee tu Biblia y obtendrás toda la orientación que necesitas. Podrás comprender mucho acerca de ti mismo y sobre todo acerca de cómo encontrar el poder para triunfar sobre la tentación. El apóstol Pablo escribe lo siguiente, Desde la infancia sabes las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redalguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3.15-17 En este libro quiero presentar el punto de vista bíblico. Me desespera pensar que la juventud de hoy sea conducida por el camino equivocado y viva con excepciones erróneas y torcidas en cuanto al sexo. A través de la Biblia, los muchachos y las chicas de nuestro continente pueden tener una visión clara y directa de la voluntad de Dios para el hombre y de la bendición del sexo en la vida. Yo desafío a los adolescentes y a los jóvenes a que, como primera medida, en los próximos tres meses lean la Biblia y busquen pasajes que hagan referencia a este tema. El sexo, tal como Dios lo ideó, no se ha incluido en la Biblia para dejarlo olvidado. Nos fue dado para que leamos y comprendamos. En segundo lugar, busca a algún cristiano maduro que sea padre o madre de una familia equilibrada. Todos nos necesitamos unos a otros. La Biblia declara lo siguiente, Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5.15 Una persona de nuestro mismo sexo, de confianza y con experiencia espiritual podrá ser una ayuda invalorable. Junto con la Biblia, sus consejos serán de perdurable orientación. En tercer lugar, la iglesia es responsable ante Dios de la educación de su juventud, tanto en la esfera espiritual como en la esfera moral. ¿Cuántos adolescentes y jóvenes se librarían de mil tristezas y fracasos si los que somos de Cristo les decimos toda la verdad, tal como lo hace la Biblia? Ha llegado la hora de que el pueblo de Dios comprenda que esta es una oportunidad sin paralelo en la historia para enseñar a los jóvenes. Millones de chicas y muchachos están buscando el buen camino, el camino saludable, emocionante, edificante, tal como Dios lo enseña en su palabra. La demanda de esta hora es dirigir a nuestra juventud hacia aquel que es el camino, Jesucristo, y también es el propósito de este libro. Si quieres vivir una vida feliz y productiva, mucho dependerá de cómo manejes tu sexualidad. Aun si crees en el Señor Jesucristo, aun si eres un cristiano consagrado, a menos que manejes el asunto del sexo de la manera apropiada, puedes llegar a destruir tu vida. Hemos escuchado el capítulo 1 del libro Sexo y Juventud de Luis Palau. En la siguiente transmisión estaremos viendo el capítulo 2. ¿Fracaso? ¿Por qué? ¿Estás escuchando Gras Incomparable TV? No olvides suscribirte y activar la campanita para que cada vez que se suba un nuevo capítulo, YouTube sea avisándote al instante. Que Dios te bendiga.